La Biblia dice, el que creyere y Alguien podrá decir hermano, pero es que no le quedó tiempo, mentiras Tiempo es lo que más tenemos en esta vida Tiempo es lo que más el hombre tiene en esta vida Que el hombre no quiera aprovechar el tiempo, problema de él ¿Verdad? Porque la gente así dice hermano, pero es que En las últimas se entregó a Cristo y no le quedó tiempo de bautizarse Hombre, quien quiera que seas tú, dice la Biblia Inexcusable serás en el día del juicio ¿Verdad? Porque la gente lo que más tiene en la tierra es tiempo Que no quiera aprovecharlo, que no quiera dárselo a Dios Ese es otro asunto, ¿verdad? Y si el creer fuera suficiente, hermanos, entonces yo siempre lo he dicho El cielo estaría lleno de demonios Porque dice 2.17 de Santiago que aún los demonios creen y tiemblan Entonces si el creer fuera suficiente para entrar al cielo También los demonios serían salvos No, mis hermanos, necesitamos creer y ser bautizados Y después vivir una vida como lo que ahorita vamos a leer Usted ya sabe este versículo de memoria Porque iglesia, mal aquí es 3.6, son los que más conocen Biblia Aquí son pilas los patojos para la Biblia Pero vamos a leer esos versículos Segunda de Corintios 5.17 Ya usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero leamos, hermano, por respeto a Dios ¿Lo tiene? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 Que bendiga la familia de mi hermano Moisés Que están presentes ¿Lo tiene? Ya lo sabemos, pero lo vamos a leer en el nombre de Jesús Y dice su Biblia De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas pasaron ¿Y aquí cuántas? Todas son hechas Nuevas Todas Todas Pregúntele al que está a su lado Dilele, hermano, y usted es una nueva criatura Pregúntele Pregúntele Tal vez le pone cara de enmascarado el ingrato Porque hay gente que dice que es nueva criatura Pero tienen cara de terrorista los ingratos Fíjese que hoy vamos a compartir un momento estos versículos Hermano Moisés, lo felicito Siempre lo he dicho Cuando yo lo conocí, era un jovencito Porque creo que todavía se orinaba en el calzoncillo Estaba chiquito Ahí andaba en las camionetas Pero ahora ya es un joven Ya sabe discernir lo bueno y lo malo Y alegro por eso Cuando se habla de una nueva criatura, mis hermanos Algunos están de acuerdo con estos temas Otros no están de acuerdo con estos temas Algunos relinchan con estos temas Otros se oponen con estos temas Algunos tratan la manera de invadir estos temas Y argumentar lo que la Biblia nunca quiere decir Pero sin embargo, mis hermanos Hemos creído y hemos entendido Y hemos aprendido que el Cristo que nosotros predicamos Al Cristo al que nosotros le servimos Cuando viene a ser un cambio en la vida del hombre, hermanos No solamente cambia por fuera Sino también cambia por dentro Ese es el Cristo al que nosotros le servimos El apóstol Pablo, hermanos Toma este versículo para dárselo a la iglesia de Corintio Sabemos perfectamente que este versículo Va directamente a la iglesia de Corintio Porque sabemos, hermanos Lo que leemos en la Biblia Sabemos que la iglesia de Corintio, hermanos Estaba viviendo una vida desordenada delante de Dios Esta iglesia, hermanos Como dicen los muchachos Estaba patas arriba delante de Dios Y sabe que es lo más triste Que se congregaban los ingratos Pero no habían cambiado su manera de vivir No habían sido transformados por Cristo Jesús Es decir, no habían tenido un cambio radical Como el que Dios quiere que tengamos A la luz de la palabra, mis hermanos Esta iglesia estaba patas arriba Esta iglesia estaba desordenada Hermanos, hasta donde había llegado el caso Que dentro de la iglesia había hombres Que vivían con sus propias madrastas Hermanos, esta iglesia estaba desordenada Esta iglesia estaba patas arriba Hermanos, si ellos pensaban que así Iban al reino de los cielos Hoy en día estamos viviendo tiempos similares Hermanos, a veces hay gente que me llama Y me dice, pastor ¿Será que es pecado que viva con mi prima? Pastor, fíjese que tengo dos hijos con mi prima ¿Qué me aconseja usted? ¿Sigo viviendo con ella o la dejo? Miren, hermanos, hasta donde llega la mentalidad del hombre Hasta donde llega la mentalidad de la mujer Cuando la Biblia dice Abominación le es al hombre Que se llegue a aparenta próxima en esta tierra Es decir, el hombre no puede vivir con prima Ni con tilla, ni con sobrina ¡Nada! Pero así están muchas iglesias hoy en día Ustedes conocen de iglesias que tenemos A nuestro alrededor cerca Hermanos, donde hermanos viven entre hermanos Y están dentro de las congregaciones Y están, hermanos, congregándose en ciertas iglesias Las iglesias piensan hoy en día Que ser cristiano es solamente Andar con una Biblia bajo del brazo Algunos han llegado a pensar Hermanos, que ser evangélico Es simplemente vengo Aplaudo Canto, oro, ayuno, vigilo Ofrendo, endiesmo, etcétera, etcétera Eso es parte de ser cristiano, hermano Pero eso no implica que usted sea un cristiano verdaderamente ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo conozco hombres en la Biblia Que ayunaban, si es posible, más que un pentecostés Por ejemplo, los fariseos Ayunaban dos veces a la semana Pero eso no les implicaba que ellos fueran hijos de Dios ¿Acaso no ayunó también Jezabel? ¿Cierto o no es cierto? La Biblia me dice que Jezabel también ayunó Y no porque ella ayunó Era una sierva de Dios Sino que Jezabel era el vivo diablo Que el Señor lo reprenda Entonces, esto me lleva a pensar Que ahora dentro de las iglesias Hay gente que ora Gente que ayuna Gente que se congrega Gente que canta alabanza Gente que predica la palabra Pero necesita nacer de nuevo Necesita nacer de nuevo Y nadie más que nadie sabe esto Sino yo y Dios Usted y Dios Usted me puede decir Pastor, ya nací de nuevo Solo usted y Dios lo sabe Y el diablo que a veces está a la par subida Porque a veces decimos que ya nacimos de nuevo Pero solamente hemos nacido de nuevo Las dos horas que estamos en el culto Pero saliendo del culto La señora agarra a la misma vieja mujer El hombre agarra el mismo viejo cascarón Y fuera de la iglesia Sigue siendo otra cosa ¿Por qué? Porque esta gente no ha nacido de nuevo Porque el que ya nació de nuevo Es luz en la iglesia Luz en la calle Luz en el templo Luz afuera Luz en conde Quiera que vaya Este siempre va a reflejar Que es una nueva criatura ¿Por qué cree usted Que las hermanas Cuando vienen al culto Se buscan la falda más larga Que tienen dentro de la ropa Pero vaya a ver en su casa Algunas sinvergüenzas Se atreven a estar en chorada Con minifalda Con la gran espaldota Hermano Y no solo eso En el altar suben las hermanas Con la gran espaldota Pelada Pura espalda de tortuga ¿Dónde está el temor de Dios? ¡Dónde está el temor de Dios! ¡Dónde está el temor de Dios! Hermana Revisa su blusa Ahorita no tengo tiempo Pero son fe Esa blusa Así miren Y atrás un gran mollón Toda la espalda Toda la espalda Hermana Fíjese Hermana Esa blusa No es para usted Hermana Esa blusa No es para usted Hermana Algo otra Es la gran Bocuna Que tiene igual que la boca La gran boca Y se le salen pedazos De chicha Hermana Hermana Esa blusa No es para usted Esa blusa No es para usted Hermana Que no se da cuenta Hermana Que usted se está vistiendo Indecorosamente No solamente Delante de los hombres Sino delante de Dios Necesitamos nacer de nuevo Estamos en el tema Necesitamos nacer de nuevo El apóstol Pablo Le escribe esta carta A la iglesia de Corintio Porque Pablo se dio cuenta Que la iglesia de Corintio No había nacido de nuevo Esa iglesia estaba desordenada Hermanos Estamos en tiempos actuales Donde mucho cristiano Está viviendo Desordenado Delante de Dios Está viviendo Desordenado ¿Se acuerda lo que Hermano Y es que Dios No es un Dios de desorden Dios es un Dios de Orden Aleluya 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 Dios es un Dios de Orden En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Y vacía Aleluya Y el hombre Fue tomado Del polvo De la tierra Cierto o no Cierto Cuando la Biblia Dice que la tierra Estaba desordenada Y vacía Podemos parafrasear Estos versículos En pensar Que el hombre Y la mujer Que no tiene a Cristo Está desordenado Y vacío Vacío Porque le hace falta Algo que no lo llena Ni la Coca-Cola Ni el Red Bull Ni el Monster Ni la marihuana Ni la cocaína Eso algo Solamente lo llena Su Santo Espíritu De Dios Porque somos El templo y la morada Del Espíritu Santo Y así está el cristiano Que no tiene A Cristo desordenado Y vacío Aleluya La iglesia de Corintios Estaba desordenada Hermano Ya todos sabemos Esos versículos Yo se lo dije Pero lo vamos a leer Porque una cosa Es que usted lo sepa Y otra cosa Es que usted lo viva Mire pues empezamos En la segunda carta En la primera carta De Corintios Aunque usted ya lo sabe Pero vea Como estaba esa iglesia Tan desordenada Y ellos pensaban Que iban al reino De los cielos Ellos estaban Tan contentos Y engañados Ellos pensaban Que iban para el cielo Primera de Corintios 6 y 9 Vimos primero La segunda carta Ahora vemos La primera carta ¿Lo tiene? Pero mire La primera palabra Que Pablo le da A esta iglesia ¿Qué le dice? No sabe Deténgase ahí No sabéis ¿Sabe que hay gente Que ignora ciertas cosas De la Biblia? Hay gente Que ignora ciertas cosas Que la Biblia enseña Pablo le está diciendo No sabéis ¿Qué significa no sabéis? Como que ¿Quién dice? Ustedes no saben esto Hermanos Hay gente Que no sabe ciertas cosas De la Biblia Y si algunos lo saben Se hacen los tontos No sabéis Dice Pablo Hay cosas Que la gente ignora Y que le dice No sabéis Que los injustos No Heredarán ¿Qué? Si los injustos No entran ¿Quiénes somos? Entonces los que vamos a entrar Los justos Pregunto Practicamos justicia Justicia en la casa Justicia con los hermanos Justicia en la iglesia Justicia con la esposa Justicia con los hijos Justicia con la gente de afuera Practica justicia usted Ya pagó lo que le prestaron Ya pagó lo que debe la tienda Está practicando justicia No me mire para otro lado Mire para acá sin vergüenza Es que a veces pensamos Que vamos al cielo Y por eso Pablo dice No saben ustedes Es que hay gente que no sabe esto Y si lo sabe Se hace el tonto La justicia Es de Dios La injusticia No le pertenece a Dios Al contrario Dios dice que abomina Y aborrece Toda injusticia en la tierra Por eso dice Joven En el capítulo 31 Jehová Pésame en balanza De justicia Para que yo conozca Si en mí hay O no hay integridad Pésame oh Jehová En balanza En balanza de justicia Para que yo entienda Si hay o no hay Integridad en mí Porque la justicia De Dios Por eso es que todos Los licenciados Abogados Tienen su muñequito Con una balanza En la mano Y esa balanza Representa justicia La justicia La justicia significa Que usted no se va a hacer Ni a favor del rico Ni se va a hacer A favor del pobre Ni se va a hacer A favor de su hermano Ni se va a hacer A la favor de otra persona Usted se va a hacer A favor de la justicia Si su hermano Plancho No se haga a través De ese planchero Usted hágase A la justicia Es que pobrecito Mi hermano Si lo denuncio Con el pastor Usted es igual Que el compañero Es que pobrecita Mi esposa Si le digo al pastor Que me pegó Ya no le va al privilegio Usted es planchero Igual que ella Y se está haciendo A favor de la injusticia No a favor de la justicia Pobrecita Mi esposa Si le digo al pastor Que todavía Se pone pantalón De vez en la noche ¿No saben Que los injustos No entrarán Al reino de los cielos Cuando llegue Su vecino Y le diga Que le preste Diez que exhala Si usted lo tiene No se lo niegue No sea injusto Acuérdese Que un día Usted y yo Padecimos necesidad Y tuvimos necesidad Y anhelamos Que alguien Nos hiciera un favor En esta tierra Y cuando lo necesitamos Alguien nos extendió la mano Ahora Que usted tiene No le niegue favor A su hermano Porque esa es injusticia Y él puede clamar Por usted Y usted hermano Que su hermano Le prestó No agarre el camino Como que fuera Cusco Pasa enfrente de la casa Y vaya Dígale que no le puede pagar Porque hay gente Que se le mete El espíritu Y Cusco Abre camino Por donde no hay Por no pasar Enfrente de aquel Que le debe Dígale que está a su lado No vaya a ser Como el Cusco Hermano No solo como el Cusco Sino esa espaldota De Cusco Que no le entra La palabra Miren que hay gente Tan injusta Que cuando llega El vecino Le dice Vecina Será que me presto Un poquito de aceite Te lo voy a prestar Dice Pero cuando me lo traigas Me traes un litro No sea injusto hermano No sea injusta Tienderos No sean injustos Si el Jumbo Vale 18 Telo a 18 Con pisto Sin pisto 18 No le esté poniendo Más precio Porque lo está dando Fiado No sea injusto Porque con pisto Lo dan a 15 Fiado 18 Que terrible En parte está bien Para que se le quite La maña A la gente De andar pidiendo Fiado Ni ahí si se les quitan Que usted se lo dé A 30 Más fiado No sea injusto Usted se verá El infierno Gloria a Dios Hermana No sea injusta Por eso dice La Biblia En Proverbios 20 10 Que la pesa Falsa Es abominación A Dios Porque la pesa Falsa Es injusticia Cuando llegue Su vecino Le diga Vecina Vendame Una milibrita De maíz La libra De maíz Pesa 16 Onzas ¿Cuánto pesa? Mejor Si le eche Un puño De más Porque a veces La balanza Que tienen En la casa La tienen Torcida Igual que Su conciencia Y mire Vecino Hasta un poco De mal Estoy dando Nombre Lo que pasa Es que la aguja Está torcida Igual que su vida Aleluya 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 No sabe Que los Estamos hablando De la nueva criatura Esto lo hacíamos Cuando no teníamos A Cristo Esto lo hacíamos Cuando el Espíritu Santo No moraba En nosotros Ahora tenemos Alguien que nos guía Alguien que nos dirige Alguien que nos enseña Lo que es bueno Alguien que nos dice Lo que es correcto Lo que no es correcto Eso algo se llama Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya ¿No sabéis que los injustos No eran el reino En los cielos Mira esa palabra No es reis Es que hay gente Que está errada En la iglesia Y que significa Errado Significa engañado Significa confundido Significa que va Por mal camino Alguien que anda errado Es alguien que va Por mal camino Alguien que no ve En el camino Que tiene que ir ¿Quién es el camino? Cristo Jesús Pero hay gente Que anda por otro camino Que no es el camino De Cristo Esta es la gente Que está errada Necesita volver al camino Necesita volver A las sendas No es reis Ni los fornicarios Cuanto joven Que ya está bautizado Y aquí están ahorita Los patojos maños Están bautizados Los ingratos Toman santa cena Pero en la noche Si antes de dormir Se meten al baño Usted sabe que se meten No van a orinar No van a orinar Gloria a Dios Por eso se los he enseñado Jóvenes No es bueno Que usted le esté Besando la boca A la novia Usted sabe Que usted es de carne y hueso Y si usted le mete La lengua en la boca A la novia Ay patojo No eso hacen pues Es eso que la novia Le mete la lengua Al niño Y aquel cambiándole Están horribles Eso es noviazgo Eso no va a ser noviazgo Hermano Están endemoniados Por eso no se estén quemando Cásense Porque después de esa lengüeteada Que se pega El patojo se va al baño ¿A qué? A masturbarse Y de qué sirvió el bautizo De qué sirve la santa cena Si están en fornicación Aleluya Gloria a Dios Pareciera feo eso Pero está en la Biblia Hermano ¿Por qué gente lo hace? Porque no se les enseña Ay no que hable así Hombre Está en la Biblia Hermanos Hay gente tan muda Hermanos Que ni salen de la ignorancia Están puro aquel pollo Que se muere dentro del cascarón Del huevo Porque no quieren salir De la ignorancia Aleluya Ya vio que los cascarones Los pollos Cuando nacen tienen Yo creo que ni eso Se han dado cuenta Pero Dese cuenta Cuando usted hace un huevo duro Dese cuenta Que arriba del huevo En la cáscara Trae un poquito de aire ¿Cierto o no cierto? ¿Para qué Quien viene ese poquito de aire? Porque cuando el pollito nace Empieza a respirar Ese poquito de aire Pero cuando se le termina Ese poquito de aire El pollito se vuelve loco Y Sale El cascarón Salga del cascarón Hermana Si ignorante Hay cosas que están en la Biblia Que nosotros necesitamos estudiarlas Que cuando se nos Ay que está hablando De ese hombre Padre bendito Gloria a Dios No sabéis que los injustos No entrarán al reino De los cielos No es rey Ni los fornicarios Ni los idólatras Gloria a Dios Se terminó año nuevo Se terminó día de la madre Se terminó día del padre Se terminó toda esa basura Del diablo Hermana Hermana Cuando llegue su hijo Y le diga Feliz día de la madre Quítese Satanás Quítese Diablo Hermano Cuando llegue su hijo Feliz día Papá Quítate Satanás Ni los idólatras Ni los adúlteros Patojas mañosas Y que como me gusta el hermano Ya está casado Patoja mañosa Entienda Sáquese demonio De su vida Y como me gusta Malno malo Ya está casado Tiene dos hijas Tres hijas Y mano Maurico Ya está casado también Ponga sus ojos En otro hombre Que no tenga mujer Mañosa Ay como no se muere la pastora Ya estoy casado Los adúlteros No entrarán al reino A los cielos Ni los afeminados Terminaron pantalones Desapretados Se terminaron esas mañas Y andar con camisitas Rosaditas Y mordiéndose las uñas Y Ay hermano Quítese Compórtese como hombre Cuando aplauda Aplauda como hombre No Como que fuera señora No Aplauda como hombre Reprende ese espíritu Y afeminado Hasta para cuando se sientan Con la patita cruzadita Hermano Vístese Compórtese como hombre Camine como hombre Aleluya Hola pastor Hola pastor Un chipotazo Hermano Que hable como hombre El grato Hermano Tanta cosa Ver un hombre Que hable así Hermano Ni los afeminados Ni los homosexuales Bendito sea Dios Ni los Ladrones Gloria a Dios Aleluya La Biblia dice en proverbios Que el ladrón y el cómplice Los dos son iguales Si usted sabe que ese patojo Le va a vender elotes Pregúntele ¿Dónde sembró milpa? ¿Dónde? Vos patojo ¿Dónde sembraste milpa? Por lo que yo sé Tu papá es un huevón Igual que vos Tampoco siembra ¿De dónde sacaste esos olotes? Aleluya Gloria a Dios Hermana Le traigo aguacates a vender ¿Vos tenés ¿Dónde tenés palo de aguacate? A ver decime Aleluya Es que me los vendieron Tráeme la factura Gloria a Dios Porque el ladrón y el cómplice Los dos son iguales Lo dice proverbios Y los dos van a morir Y los dos van a tener El mismo pago Gloria a Dios Ay mira mijo Te encargo una gallina Pero mejor si me dice A las doce de la noche Aunque le lleven Una cadenota de oro Mamita No la compre No sea cómplice Del ladrón Gloria a Dios No sea cómplice Del ladrón Gloria a Dios Señorita Cuando la señora Ladrón A su mamá Le diga Mija Hoy viene el cobrador Y yo me voy a esconder No sea cómplice De esa ladrona Gloria a Dios Porque a veces La mamá Quiere ser cómplice A sus hijos De sus envergüenzadas Ay Dios Yo se lo dije La vez pasada Cuando la mamá Le diga al hijo A la hija Mija Hoy va a venir el cobrador Y mira mija Yo me voy a esconder Dígale está bueno Escondete Ahí escondete Ahí escondete Pero cuando venga El cobrador Párese en la puerta Venga Ahí está debajo De la cama Venga Ahí está Miren Ahí está Miren Y allá se congrega Con Carlos Rivas Miren Es que a veces Señalamos a los muchachos Que andan robando Gallina Esto y el otro Pero nosotros Algunos roban Guayfa Saber cómo Se inventaron O se aprendieron La contraseña El guayfa Ahí están todos Los patocos robando Guay Ay mijo Que no te vaya A ver el pastor Ay no papayito Ya los caché hermano Ahí se mantienen Todos atrás de la casa Y son hijos De cristianos Los sin gratis Algunos roban Luz Roban agua Pague su tuberilla De agua No sea ladrón Mira Hacelo aquí Mira De escondido aquí Por atrás de la puerta Hasta pasar lo que nadie mire ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ni los ladrones Ni los ábaros Es aquel que tiene Y quiere más Y no comparte Con el que padece necesidad Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán El reino de Dios El reino de Dios ¡Aleluya! ¿Estamos de acuerdo hermanos? ¡Aleluya! ¿Todavía está bravo? No Si quiere lo bautizamos Para que se le salga ese ¡Aleluya! Viejo chamuco hermano Y sea una nueva criatura ¡Aleluya! ¿Estamos? No sea estafador Si usted vende tamal de pollo ¡Tamal de pollo! ¿Por qué quiere que Tamal de pollo? Un pellejo le mete Y está el pollo Va de buscar el pollo No hay pollo en el tamal ¡Aleluya! Si vende leche No le eche agua Si vende queso No le eche masa ¡Se acaban! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque los estafadores No entran al reino de los cielos ¡Aleluya! ¿Estamos? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Terminé con esto Y estos erais algunos Mayabeisido Lavados Y habéis sido Justificados Y habéis sido Santificados En el precioso nombre Y por su santo espíritu De usted depende Si fue O sigue siendo Pero los que estuvimos En el viejo hombre Y ahora somos nueva criatura Fuimos Ya no somos Vamos a orar Y le vamos a dar gracias a Dios Vamos a invitar a nuestro hermano Moisés Que pase ¡Aleluya! Cuando una persona Viene al evangelio Hermanos Es como un niño ¿Sabía eso? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Sabía o no sabía eso? ¿Qué se hace con un niño Cuando nace? Solo brazo Brazos y brazos Chiche y chiche Pacha y pacha Cambiarle los pañales Popiados y orinados De repente la criatura Empieza a decir Ya mamá Papi Y empieza otro proceso De repente el niño Empieza a caminar Se cae y se para Se cae y se para Pero usted no va a ser De esos niños Que se cae y se para Se cae y se para Párese como hombre Y usted hermana Párese como mujer Ya no esté caendo Y levantándose Lo que el hermano Moisés Necesita es un apoyo Psicológico Espiritual y moral Entonces todos Necesitamos ese apoyo Cuando se empieza El evangelio Así que vamos a orar Por el hermano Y pidamos lo mejor A Dios para su vida Padre muchas gracias Dios del cielo Gracias Porque hoy Hay éxito y victoria En el reino de los cielos Cuando un pecador Se arrepiente Dice tu palabra Hay fiesta Y es aquí padre Donde el viejo hombre Quedará sepultado En las aguas Que cuando el salga De las aguas Padre no solamente Nazca del agua Si no te pido Que también lo hagas Nacer del espíritu Padre celestial Para que los frutos De tu santo espíritu Estén en él Que es el amor Gozo Paz Paciencia Vendignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Y haz morir El viejo hombre Padre Para que nazca Esa nueva criatura Y llegue a ser perfecto Como tú lo eres Padre celestial Gracias En el nombre de Jesús Desde hoy Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Bueno vamos a pasar Los hermanos líderes Al lado Salta Salta ¡Monto!